Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lulu Valencia, gracias por estar de nuevo en mi canal. Y hoy traemos proyecto con el grupo técnicas de scrap usando la Jelly Plate. Acompáñennos. Bueno, entonces lo primero es mostrarles lo que vamos a utilizar. Primero, pues claramente la Jelly Plate. Esta es la que yo tengo que compré. Siento que pues debo darle uso a esta más que a la casera. Pero bueno, decirles que también es posible hacer en la casera este mismo proyecto. ¿Listo? ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, va a ser un proyecto como les decía, libre. Pero en este caso yo voy a hacer un mini álbum muy mini con estos elementos. ¿Qué tengo acá? Estas maderitas, lo primero es este marco que voy a utilizar en la portada y este árbol tan lindo que voy a utilizar también en la portada. Este va a ser el fondo de esa portada. Voy a hacerlo en técnica shaker y voy a... Este va a ser como el fondo que va a ir con el color o con la impresión que voy a sacar de la Jelly. Y este, estas van a ser las páginas de el mini. Yo ya tengo todas las páginas cortadas pues como con este mismo molde de la maderita. ¿Cierto? Miren que casa exactamente igual. Y esta va a ser la contraportada, las hojas internas... Perdón, la portada, las hojas internas y la contraportada. Ese va a ser el... como el proyecto como tal. ¿Listo? ¿Qué voy a estar utilizando para la portada? Voy a usar este stencil que me encanta. Parece como un sol y sus rayos. Bueno, eso me parece muy muy lindo. Voy a estar utilizando también hojas como ven aquí. Tengo incluso papel aluminio. Y este papel, bueno, no es papel realmente, es un plástico en el que vienen envueltas las cositas que tiene estos... Estas bolitas que uno siempre espicha o presiona como a manera de desestrés. Bueno, ese lo vamos a utilizar también. Estas son las herramientas que compré porque se las vi a mi amiga Gloria. Ella también las tiene. Y bueno, estas son como para hacer figuras. Incluso esta tiene una figura de hojas, etc. Y claramente, pues, los acrílicos. Yo estoy utilizando estos. Ustedes pueden utilizar incluso unos más finos. Digamos que lo recomendado es, si es posible, utilizar unos acrílicos finos. Tipo de Illusions o tipo, pues, estos acrílicos que vienen como en un tubo. Esos son ideales también. ¿Listo? Los colores que estoy utilizando son muy tendientes al otoño. Como son, bueno, cafés, amarillos, naranjas, un poquito de verde y así. Y para la shaker tengo esta mezcla ya lista de ventejuelas con estos mismos tonos como de otoño. ¿Vale? Listo. Ah, bueno, claramente también nuestro rodillo. Yo estoy estrenando rodillo. Miren, este está mucho mejor que el anterior. Yo tenía este que está un poco también sucio, pero es que no rueda muy bien. En cambio, este sí. Entonces, vamos a empezar. Vale, entonces, para el fondo voy a utilizar pintura amarilla. Se pongo esta vez muy poca porque las veces anteriores había puesto mucha, mucha pintura. Y bueno, ya entiendo que realmente se debe poner poca. Y la extiendo con este rodillo que sí está muy, muy bueno a comparación del otro. ¿Listo? Yo tengo gatos y acá está la muestra porque acá hay un pelito por ahí colado de uno de ellos. Listo. Entonces, ahora lo que hago es poner sin ningún tipo de adición. Y con el otro que voy a utilizar como para esto, presiono. Miren que acá sale una impresión lisa, sin ningún tipo de textura. ¿Listo? Ahora entonces voy a utilizar el stencil. Para eso voy a valerme de tonos un poco más cafés, como este. Solo un puntico. Como este. Otro puntico. Y un poco de naranja. Uy, ese sí creo que se me fue mucho. Entonces voy a extraer un poco. A ver, yo acá tengo. Listo. Y empiezo. Al comienzo creemos que hay muy poca pintura, pero no amigos. El rodillo hace su trabajo, extiende todo y queda perfecto. Ponemos el stencil rápidamente antes de que se seque. Y con una hojita en blanco extraemos. El positivo. ¿Por qué? Porque quiero utilizar el negativo. Cogemos nuestra hojita que teníamos ya lista. Y nos vamos. Miren. Queda el fondo amarillo. Y la impresión del stencil encima. A mí personalmente me encanta. Bueno, ahora voy a limpiar esto. Pero pues, este proceso sí se los obvio a ustedes. No, yo creo que ya se los había mostrado cómo limpiarla. Yo simplemente tomo una toallita y listo. Listo amigos. Aquí empieza la parte de untarnos de pintura. Estoy haciendo, voy a hacer un fondo para cada una de las páginas de los álbumes. Utilizando varios elementos, hojas. Bueno, ya van a ver ustedes. Quiero dejarles esta parte como en cámara rápida. Y con musiquita para que no se aburran con tanta narración mía. Pues porque además que todo se explica por sí solo. ¿Vale? Entonces los dejo y ya seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Y listo amigos! Así terminé esos fondos. Ahora voy a hacer la shaker para la portada. Porque quiero que esta portada sea con movimiento y pues que mejor que una shaker. Como yo estoy simulando el sol con este fondo, pues voy a generar como una especie de escenario para unos sellos muy lindos que ya van a ver en qué consisten. Aquí básicamente estoy recortando de tal forma que pueda poner ese fondo sobre mi portada, que es la que hice en Cartulina Craft. Ya tenía listas las páginas y las hojas, pues las recorté como con el mismo molde del marco de madera. Y pues este paso sí lo obvié porque pues no quería aburrirlos, además que simplemente como dibujar y recortar y ya. Aquí estoy pegando el fondo para que pues no se vea como nada de la Cartulina Craft, sino que quiero que solo se vea ese solecito. Y en este punto no sé si alcancen a ver, creo que no, porque claramente estoy pegando un acetato y el acetato es transparente. Entonces no se ve, pero en este paso lo que estoy haciendo es pegar el acetato. Y sé como que sobrará un poquito alrededor porque pues es transparente, no se ve y pero sí me permite como pegarlo un poco más fácil. Una vez ya tengo pegado mi acetato, debo generar el volumen para que las lentejuelas se puedan mover. Para esto estoy utilizando Foam, Goma Eva o Fomi, como le llamen, unas tiritas muy delgadas. No tenía color amarillo lastimosamente si no hubiera sido ideal, pero utilicé en color blanco estas tiritas. Las pego muy bien con silicona caliente sin dejar ningún espacio. Hubo puntos en los que tuve que despegar un poco y volver a pegar porque se notaba mucho. La verdad es que el espacio que tenía para trabajar esta tira de Foam era muy muy pequeña. Pero bueno, igual la silicona permite despegar fácilmente. Al final lo que hago para que no se note que es blanco el Foamy, sino que es un poco amarillo, es pintarlo o colorearlo con un marcador gráfico que suelta en lugar de tinta normal es pintura. Vale, entonces esto es lo que ustedes ven ahí al final. Ubico todo mi contenido de mi shaker, un poquito de escarcha de esta que es como en palitos, no en punticos, sino en palitos. Acá hay que cerciorarse muy bien porque yo tenía bastante mezcla de lentejuelas lista y realmente era demasiado, quedaba muy muy rellena la shaker y pues la idea es que se pueda mover bien. Una vez ya tengo toda mi shaker, todo lo que contiene mi shaker listo, empiezo a pegar con silicona caliente. Es muy importante en estos casos utilizar la silicona caliente porque es la que nos va a permitir que no hayan filtraciones. Eso sí, pues claramente no se puede dejar ni un ni un espacio para formar esta shaker porque de otra forma, pues por ese huequito y por ese espacio que se deje, se van a salir las lentejuelas o la purpurina, la escarcha, bueno, lo que le hayamos puesto a la shaker. Una vez ya tengo mi shaker muy bien pegadita, empiezo a organizar mis páginas porque pues la idea es que generen, pues que no queden como tan repetidos los colores, que se organicen bien las páginas, tenerlas muy muy listas y claras. Después de ya tenerlas claras, lo que hago es abrirles un huequito, un hoyito con la cropadite en donde van a pasar las anillas. Las dejo ahí listas y las aparto un ratico porque ya empiezo a montar como tal la portada de este hermoso álbum que va a ser con unos sellos muy lindos que ya ustedes van a ver cuáles son. Aquí entonces empiezo a pegar, este es el árbol del que les hablé al comienzo, es una maderita también que me parece ideal sobre todo para esta temática de otoño. Y acá están los protagonistas de esta portada, son unos erizos, creo que son erizos si no estoy mal, son de unos sellos que me regaló, unas estampaciones de sellitos que me regaló mi amiga Jamie de arte y estilo. Gracias Jay, si estás viendo este video, mira a dónde vinieron a parar tus hermosos sellos. Y la verdad es que son ideales para esta temática de otoño. Arriba le puse el tronquito, todo esto lo coloreé con Copic, me parece que los Copic, sobre todo para este tipo de sellos, son ideales. Y estoy poniendo unas hojitas, ya les voy a mostrar todo un poco más de cerca, y con un Fudenosuke Tombow estoy escribiendo el letrerito del álbum que va a ser lindo. Y listo amigos, miren cómo quedó este mini álbum, aquí les hago el correspondiente close-up que les había dicho, el arbolito de madera se ve muy muy bien, miren los, ¿cómo se llaman? erizos coloreados con los Copic, y bueno es shaker, entonces aquí ya se puede como, a ver, es que si lo muevo muy rápido. Bueno, pero ahí creo que alcanzan a ver cómo se mueven todas las lentejuelas. Miren que quedó bastante gordito, porque le puse mucho volumen interno. Las anillas eran azules y me tocó pintarlas con esmalte de uñas, entonces bueno por aquí ven que le falta un poquito, debo pulir esas partes. ¿Listo? Y bueno, abriendo entonces nuestra primera página, adentro está la parte interna de la portada, le puse un tag, y le puse acá, bueno este que lo hice con lettering, y miren el honguito, el conejito, todo como conservando mucho la temática de otoño, miren este fondo que fue el que hice con el esténcil de bolitas, bueno uno de los que hice con el esténcil de bolitas, miren este que hice con las cositas, como las hojitas estas que caen, miren esta otra página que hice con el fondo verde, y con estas ondas que le generé, miren que bonito queda, aquí una foto yo creo que se vería hermosa, este otro que hice acá con un sticker de avellana, o de, sí, de nuez creo, y con el fondo con esténcil de colmena, miren que hermoso, este otro que le puse acá un sellito de un pajarito, y acá pues iría la foto, este fue uno de los fondos que menos me gustó, pero miren que ya como con el espacio para la foto toma más forma, acá en esta hoja, en esta página lo que hice fue hacer un, bueno con este papel reciclado, como una mini estructura por llamarla así, miren, entonces se abre así, miren, como que es larga, y pues cabe una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete foticos, y lo puse a cerrar obviamente con este hilo que es rústico, me pareció muy adecuado, listo, en esta otra página utilicé un retacito que tenía de esta hojita de flores tan linda con un erizo, esta fue la que hice como simulando las, las ramas, este otro que fue el que le puse verde con el fondo de colmena, y en este, bueno, este fondo no tenía mayor cosa, miren el tag que hice, súper sencillo, y por detrás es donde hice el de colmena en positivo, listo, este es el resultado del proyecto, a mí me encantó, amigos, yo lo voy a dejar acá en mi craft room, en mi scrap room, me parece muy, muy lindo, y sobre todo muy curioso, es demasiado raro, bueno, pues primero por el tamaño, o sea, es que esto mide, no mide nada, esto mide, a ver, 15 centímetros, mide 14 centímetros realmente, y de alto, 10. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, amigos, de ser así, no olviden dejarme un like en este video, de comentar, suscribirse, y darle a la campanita, para que les avise cuando subo video, recuerden que subo un video semanal, a veces dos, mi nombre es Lulu Valencia, me encuentran en Instagram como luluvalencia-alpiso-scrap, y en Facebook como luluvalencia-scrap y más, recuerden que este fue un video para el grupo técnicas de scrap, si aún no nos siguen, corran a seguirnos en Instagram, aparecemos como técnicas de scrap, y en nuestro Facebook, en el grupo Arte y Papel. Por favor, vayan también corriendo a ver los proyectos de mis amigas Connie Decorarte, Gloria Flamingo Scrap, y Winnie Scrapper. Por supuesto, aquí están viendo las pantallas de los videos de todas ellas, así que, cliquen en alguno de ellos, y después de ese, el otro, y el otro, y así sucesivamente. Gracias amigos, les mando un beso muy muy grande, y nos vemos la próxima semana aquí en YouTube. Adiós.